Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo bloquear llamadas de número oculto en vuestro Moto G54. Primero, venimos aquí donde hacemos las llamadas, si nos aparece el teclado, le damos aquí para quitar, le damos un clic a los tres puntitos, venimos hasta configuración y aquí ahora venimos en números bloqueados. Esta opción va a estar desactivada, la vas a activar y aquí te dice bloquear llamadas de números desconocidos. Básicamente este ha sido el tutorial de hoy, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.